No voy a decir nada nuevo, pero bueno, este año fue un año particular para todos y para el club no fue la excepción. Por eso es que, bueno, tuvimos prácticamente un año, o mejor dicho, meses con cero actividades en el club y luego las actividades empezaron a funcionar pero digamos que a media máquina, no en toda su magnitud, hasta tal punto de que, bueno, todavía las competencias no están habilitadas. El club siguió funcionando, los gastos estuvieron, los gastos fijos siguieron estando y para ellos siempre hubo que hacerle frente. Para eso es que, bueno, como comisión directiva tuvimos que agudizar un poquito del ingenio como para ver de dónde sacábamos los recursos para hacer frente a todo, siendo que, aparte de las actividades, no tiene otros ingresos, como por ejemplo el servicio gastronómico, que hasta el día de hoy no está funcionando y no tenemos a ciencia cierta cuándo puede llegar a funcionar. Así que por eso es que, para el auditorio del ingenio, tuvimos que buscar a ver de qué forma podíamos generar ingresos para el club. Es por eso que hoy lo que vamos a presentar es un bono de contribución donde la exclamativa va a ser más específica en cómo se va a manejar. Para esto y por cada producto nuevo que sacamos como club, lo que tratamos siempre es poner un objetivo y el objetivo de este bono de contribución es acelerar y avanzar con la edificación del Zoom en el predio de las canchas auxiliares del club. Zoom, que como lo van a ver después en el proyecto, va a tener, justamente se llama Salón de Uso Múltiple, se va a usar como un posible gimnasio para los chicos de la disciplina de fútbol o alguna otra que quiera hacer algún tipo de ejercicio ahí adentro. También se va a usar como salón, como el resto de los salones que tenemos en el predio que se alquilan para diferentes tipos de eventos. Y bueno, obviamente que para nuestro tan querido torneo Zabalito, que bueno, ojalá que el año que viene realmente lo podamos hacer, y es una forma de agrandar y de agregar infraestructura al club para la comodidad de todas aquellas personas que se acerquen al club para ese torneo. Este Zoom va a tener dos etapas. La primera etapa es justamente el salón que se va a identificar y en un segundo tramo, ojalá que sea en uno solo, pero seguramente va a ser en dos, va a ser la construcción de los baños junto con los parrilleros. Si bien los parrilleros están dentro del salón, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos encarar. Bueno, para esto, desgraciadamente, bueno, este año nosotros sufrimos una pérdida muy importante, como fue la de Raúl Ferrari. Bueno, personas que todo lo que está identificado en el club, yo creo que si no es del 100% que está muy cerca, está planificado por Raúl. Y bueno, este año, la verdad que fue un año muy duro, sufrimos la pérdida de ellos, y por eso es que buscamos o se acercaron nuevas personas que tengan conocimiento justamente en la arquitectura, y por ello que dos chicos del fútbol, como Joaquín Martínez y Agustín Manfredi, los llamamos y los convocamos para ver si aceptan el desafío, y bueno, con muy buenas ganas lo aceptaron, y bueno, y la verdad que nos sorprendieron con CRECE, porque la verdad que el proyecto que ellos presentaron es muy lindo, y la verdad que no tuvo ningún tipo de objeción en comisión directiva, así que tal cual ellos lo presentaron, se va a identificar. Así que a ellos dos, un gracias enorme de todo el club, aceptaron. Bueno, para esto, obviamente que se van a necesitar los recursos, recursos que ojalá podamos suplantarlos con el bono de contribución, obviamente que también seguramente la mutual está comprometida porque como cada proyecto que nosotros llevamos a cabo, el gobierno de San Carlos también nos dio el aval de que van a colaborar para este proyecto, así que bueno, está todo encaminado, hoy es la presentación, ya mañana esto está en la calle, para que cualquier persona que quiera colaborar con el club, y si Dios quiere tener un poco de suerte, lo puede adquirir. Bueno, respecto al Zoom, estaba comentando recién Jorge, está en la pantalla que están proyectando justamente todos los detalles del salón para que vean de qué se trata, después los medios se los vamos a pasar para que lo puedan también transmitir cada uno en sus medios. Respecto al bono de contribución, que la idea es la principal herramienta para financiar la construcción de este proyecto, es un bono de contribución que se generó, la idea es hacer mil números, que se sostengan a través de Lotería Nacional, cada uno de estos números va a tener un costo, un valor de 2.500 pesos, pero se va a poder pagar hasta 10 cuotas de 250 pesos, o 5 cuotas de 500 pesos, y sobre todo tenemos la herramienta de la tarjeta central, con la cual todos van a poder adquirir este bono, que es por ahí la manera más ágil y mejor para todos. Este bono tiene muy importantes premios, arrancamos por ejemplo con un premio principal de 100.000 pesos, y después hay otros premios en efectivo, de 50.000, de 30.000, de 20.000, después también le vamos a pasar el detalle como para que puedan tenerlo todos, hay más de 30 premios, se van a ir sorteando mes a mes durante todo el año 2021, y la idea, bueno, es justamente tratar de dar una oportunidad, a través de este bono de contribución, a la gente de participar y de obtener un premio, y nosotros con ese dinero que podamos recaudar, volcarlo en este Zoom polideportivo, para seguir creciendo, como lo comentaba bien Jorge, en el club. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacernos, tanto del proyecto, que podemos responderlo en la mesa, o justamente con los arquitectos que están aquí presentes, o respecto al bono de contribución, que también podemos responder alguna duda, sino también podemos pasar después la información de lo que necesiten. No sé si también querían llegar a algo. ¿Qué costo más o menos tiene este proyecto? Mirá, el costo justamente es algo muy difícil de explicar, porque te digo, lo empezamos a planificar creo que a principio de año, teníamos un valor, ahora nos pusimos a ver nuevamente, cambió todo totalmente, no tenemos un valor exacto. Ni siquiera lo podemos dolarizar, porque ni siquiera va a dar lo de construcción, ni siquiera con el dólar se ajusta, por lo cual no tenemos un valor exacto. Por eso vamos a ir apostando a hacer por etapas, e ir presentando las mejoras que se vayan haciendo con los socios y con toda la gente. Como decíamos también, la colaboradora mutual, nosotros con esto también pretendemos conseguir bastante dinero, y siempre tenemos muchos aportes de socios particulares y colaboradores que siempre están ayudando, siempre que se precisa algo, se llama algún colaborador, como lo hemos dicho ya en los vestuarios, hace poco que habilitamos que mucha gente en particular aportó desde lo que sabe o desde los materiales que comercia y trabajó mucho con nosotros y es lo que nos sirve. ¿Inicio de obra tiene un dañado? Bien, no sé si los que conocen el periodo allá, ya está plantado el techo, el techo es por una donación de la Mutual, del Club Central justamente, y a partir de ahí nosotros ya empezamos a trabajar en algunos movimientos de tierra con la mano de obra propia. Seguramente a partir de estas recaudaciones y de ingresos más importantes de dinero, vamos a avanzar mucho más rápido. No pretendemos que sea una obra de corto plazo, sino más bien que sea a largo plazo y siempre que se pueda. ¿Y hay una fecha estimativa para culminar la obra? ¿Una proyección? No. Es difícil calcularlo, pero como todos saben también tenemos el otro proyecto importante que es el torneo del fútbol infantil, ese torneo que venimos preparando hace mucho tiempo y por el cual venimos mejorando mucho los predios. Entonces esperemos que para cuando esté ese torneo tengamos este salón, que sería muy importante para todo lo que es el movimiento interno, de cantina, de cobranzas, de movimiento de dinero y todas esas cosas. ¿Y en cuanto al bono de contribución, cómo lo pueden adquirir, los valores y demás? Bien, el bono de contribución tiene un valor de 2.500 pesos, se puede pagar hasta en 10 cuotas, tanto en efectivo, que lo va a poder tener cualquier miembro de la subcomisión, no deportista del club, comisión directiva, se va a ofrecer también en la mutual, el club central, y lo van a poder hacer tanto en efectivo, como con tarjeta central, en 10 cuotas, en 5 o de contado. Siempre somos muy flexibles a la hora de cobrarnos, no hay problema con eso, cómo lo quieran pagar. ¿Los premios? Y los premios, bueno, yo les nombraba algunos premios, si quieren los puedo nombrar a todos, hay más de 25 o 30 premios, los más importantes son en efectivo, 100.000 pesos, hay dos premios de 50.000, hay tres premios de 30.000, premios de 20.000, premios de 10.000, después hay extra contados de 25.000, de 15.000, otros premios de 10.000, hay algunos equipos deportivos que se van a estar entregando también a modo de premio en algunos sorteos mensuales.